Hoy 14 de diciembre recordamos el nacimiento, la vida y la trayectoria de María Elena Marqués Rangel. Nació el 14 de diciembre de 1926. Falleció el 11 de diciembre del año 2008. María Elena Marqués Rangel fue una actriz y cantante mexicana, que fue una estrella durante la edad de oro del cine mexicano en las décadas de 1940 y 1950. Nació el 14 de diciembre de 1926 en la ciudad de México. Fue descubierta por el director de cine Fernando de Fuentes, quien era su vecino. La primera película fue Dos corazones y un tango, de 1942, donde actuó con el cantante de tango argentino Andrés Falgas. En 1943 trabajó con Doña Bárbara, con María Félix, Romeo y Julieta, con Cantinflas. Y así se quiere en Jalisco con Jorge Negrete. Volvió a trabajar con Negrete en Me He de Comer, Esatuna, de 1945, y Tal para cual, de 1951. En su papel más conocido, Marqués protagonizó la película La perla, de 1947. Interpretó a la esposa de un pescador que encuentra la perla desafortunada. La película se basó en el libro de John Steinbeck, La perla. La película fue dirigida por Emilio Fernández y su coprotagonista fue Pedro Armendariz. Marqués fue dirigida nuevamente por Fernández en Cuánto Levanta la Niebla, de 1952. Reportaje, de 1953, y Pueblito, de 1961. Trabajó en Hollywood, en Across the White, Missouri, de 1951, junto a Clark Gable, y en Ambush o Tomahawk, de 1953, con John Hodiak. Como cantante, grabó temas como Cartas Marcadas, Échame a mí la culpa, El aguacero, Grita en mis piedras del campo, La cigarra, La noche de mi mal, La panchita, Tres consejos y Tú solo tú, con el mariachi Santana y el trío tamaulipeco. Marqués trabajó en 15 telenovelas y otros 30 programas de radio para la XEW. Actuó en 20 producciones teatrales de televisión y 10 telenovelas. Su último trabajo como actriz fue en la película El Testamento, de 1981. Marqués estaba casada con el actor Miguel Torruco. Marqués murió de insuficiencia cardíaca en la Ciudad de México el 11 de noviembre del año 2008. Sus hijos, Marisela y Miguel Torruco, Marqués a su lado. Esto fue parte de la vida, la historia y la trayectoria de la actriz y cantante mexicana María Elena Marqués Rangel, recordando este día 14 de diciembre, la fecha de su natalicio.